Si tiene dignidad, ni me trae ya, ¡hacené usted! Elementos de la policía estatal se enfrentaron con normalistas mientras estos realizaban disturbios en la capital oaxaqueña. Durante esta última semana los estudiantes normalistas han intensificado sus movilizaciones para exigir plazas docentes de forma automática. Al igual que en otras ocasiones los inconformes secuestraron unos 20 camiones urbanos y se trasladaron al Instituto Estatal de Educación Pública. Ahí bloquearon la carretera federal 190 y quemaron varios neumáticos. También dañaron vehículos repartidores y a uno le prendieron fuego. Luego de estas acciones la policía estatal disuadió con gas lacrimógeno a los manifestantes quienes contestaron con cohetes y bombas monotop. Se entabló un diálogo, se les trató de persuadir para que no siguieran con estos actos vandálicos. Sin embargo, el escalamiento de estos hechos iba en aumento y por eso es que se actuó en consecuencia. Después de unos minutos de enfrentamiento la vialidad fue liberada y según datos de la Secretaría de Seguridad Pública hubo más de 160 detenidos. Que nos entreguen a todos los compañeros. Caso contrario, este movimiento estará accionando de manera contundente y al cual seguimos respaldando su punto número 9 de supliego petitorio que es las plazas automáticas. La sección 22 del CENTE exigió la liberación inmediata de los detenidos, de lo contrario advirtieron con iniciar movilizaciones. Para Diario Marca, Rubén Cruz.